¿Qué esperas encontrarte? Fue una onda, bailar un poquito Fiesta, música y baile Es una fiesta absoluta Que no puede faltar en el camarín de militantes del clima Que no se deja contagiar por la apatía social Es el Climax, lastima tu rutina Esto es el BACDC y no de cualquier show ni de cualquier fiesta Es la fiesta de militantes del clima Vamos a hablar con el abuelo y vamos a hablar con el público Tan fiel que tiene militantes del clima ¿Cómo estás? Bien, muy bien, ¿vos? Todo muy bien, por suerte Bueno, primero quiero preguntarte cuántos son en todo el equipo Y eso habría que preguntarle a Juana cuántos somos en todo el equipo hoy Pero va variando Somos un grupo más o menos de 9-10 Más o menos estables Y en un caso como hoy, que es como Bueno, hacemos la fiesta del clima Es un show un poco más desarrollado Tenemos más músicos Tenemos actores Tenemos más gente Y obviamente más gente de staff también Que vienen sonidistas, stage Bueno, un montón de gente que nos ayuda Siendo tantos, ¿cómo se va ensamblando la banda? O sea, ¿se conocían todos desde el inicio? Bueno, no Pero los 9, eso Bueno, casi todo Sí, o sea, arrancamos juntos Fue un crecimiento bastante orgánico, paulatino Y se fue andando a poquito Entonces éramos un grupo Al principio nos juntábamos a simplemente tocar A experimentar con música, ¿no? A buscar sonido, ideas Se formó un grupo Empezamos a tocar Y bueno, tenemos una forma de compartir la música Nos gusta mucho probar cosas nuevas Entonces se fueron acercando ideas En las cuales se involucraban más músicos Y de ahí algunos fueron quedando más apegados al proyecto Y más frecuentes Y bueno, así se fue armando como un grupo que es variable Pero son siempre los mismos A veces aparece alguno nuevo Y va también ¿Y cómo es el proceso creativo entre ustedes 9 y 10 que conforman la banda? También es algo que fue cambiando con el tiempo Pero Es Hace mucho tiempo que estamos juntos Entonces es como que las ideas van apareciendo Después se van Alguno trae alguna idea Algún otro la toma y la desarrolla para otro lado Después por ahí yo agarro y escribo una letra En base a una música que salió O a veces al revés Pero una letra Y se piensan ideas para musicalizarla Va variando Todos somos creativos Y cada uno aporta desde su instrumento Desde sus ideas Y se va construyendo así De algo Se va experimentando un poquito más Buscando un sonido Creo que lo que tenemos es un gusto estético Que entendemos cual es Lo que queremos Lo que queremos buscar con la banda Entonces es como que ya al oído Ciertas ideas te van sonando Y te vas agarrando de esa No, tranqui ¿Cómo ven ahora la movida De lo que es el hip hop El funk Como todos esos estilos Que ustedes tocan con su música Hace un montón de tiempo Muy bien La verdad que creo que Sobre todo el hip hop hoy es Un género mainstream Un lenguaje El rap El rap como lenguaje musical Ya es Digamos Ubicuo Está en todo Está incluso En música de otros géneros Y el sonido del hip hop Incluso la instrumentación Bueno un montón de cosas Ya han pasado a ser Mainstream Y entonces Eso también trajo Un montón Florecimiento De un montón de De artistas Y de ideas diferentes A veces alguna Un poco repetitiva Pero bueno Tiene que ver con Cuando algo es Está muy de moda O suele pasar Pero también hay un montón De innovación Y hay un montón De cosas espectaculares Que pasan Y con el funk Un poco lo mismo Creo que también Se convirtió en un lenguaje Mucho más Mucho más Difundido Y hay un montón De bandones muy buenos Así que Bien Creo que En un muy buen momento De las dos cosas ¿A quiénes escuchás Como de la escena actual? Escucho Mucho hip hop De la era De los 90 Digamos Obviamente Escucho cosas Nuevas también Y escucho mucho funk Mucho soul Viejo Eso es lo que más escucho Pero bueno Yendo A A la pregunta Digamos De acá Ahora El disco nuevo De Lacru Ponele Me gusta mucho El trueno Me gusta El voz Después afuera Bueno Kendrick J. Cole ¿Hay alguna Como grande Referencia De la banda? Como alguien Que le siguen Todos los pasos No en sentido De copiar Sino como En tenerlo Como No No porque Nosotros ni siquiera Estamos dentro De un género Muy definido Viste O sea Tenemos elementos de hip hop Tenemos elementos de funk Pero somos los clímax Y todos tienen influencias muy diferentes Así que hay un montón de influencias obviamente Pero no hay una que sea un modelo Quizás cuando empezamos estaban los roots Como una banda muy importante que estaba haciendo rap con instrumentación en vivo Y si obviamente nos incluye un montón Nos encantó pero creo que tampoco nunca es algo que tratamos de emular Ni nada Simplemente son influencias de cosas que uno escucha y que obviamente te quedan Pero no sé Algunos chicos venían más del palo del jazz Otros más del rock Yo venía más del hip hop Entonces hay como una mezcla ahí ¿Ya viniste a ver a Militantes del Clímax alguna vez? Alguna vez fui a escucharlos, sí ¿Y qué te pareció? Estuvo muy bueno Tocaron con Nafta Estuvo muy lindo ¿Y qué te pareció lo mejor? Toda la propuesta musical Pienso que tienen muy buenas propuestas creativas La escenografía Mucha creatividad ¿Qué le dirías a alguien que nunca fue un show de Militantes del Clímax? Que se pierde una cosa de locos O sea Tiene que venir Es una cosa única ¿Por qué? Las puestas en escena La música Estoy que digo Es casi escuchar al lindo, solar y moderno ¿Ya viniste a ver a Militantes del Clímax? Varias veces, sí ¿Por qué volvés? Y la verdad es que para mí es la banda que mejor performa en vivo en este momento de la música nacional Parte de la historia del hip hop tiene que ver con el compromiso social Con grandes conflictos Ustedes directamente ponen la palabra Militantes en el nombre de la banda Estando parados en el escenario ¿Cómo los atraviesa eso? Bueno, nosotros En realidad Tenemos las mismas preguntas que creo que un montón de gente Y tampoco venimos a dar respuestas No es que nos plantamos en un lugar de querer bajar líneas Sino de igual a igual Bueno, nos atraviesan los mismos problemas que atraviesan al resto de la sociedad Y nosotros a través del arte, a través de la música Hacemos nuestra interpretación De cómo lo vemos Cómo lo vivimos Cómo nos sentimos O cómo creemos que la gente Lo vive y lo siente Es más como Una interpretación artística De lo que sentimos Y de lo que va pasando Y eso va cambiando también Y la palabra interpretación me parece clave Porque ustedes además de tener una propuesta musical Tienen como una propuesta teatral Que atraviesa como un montón de temáticas Y hasta las atraviesa como de una manera muy satírica Cómo surgió la idea de poner teatro en el show en vivo Y encima hacerlo como Problematizando en algún punto O hablando o poniendo sobre la mesa De manera satírica Un montón de cuestiones sociales Bueno Ahí está la figura de Franco Franco Versi Que es el que Lleva la batuta con eso Es el que arma los monólogos Y bueno, él es Así como cuando te contaba que empezamos Que éramos un grupo que nos juntábamos a zapar Y a tratar de hacer música Que ni sabíamos qué música queríamos hacer Solo Lo estábamos buscando Franco estaba ahí Siempre estuvo ahí Desde el primer momento Entonces cuando surgió la primera posibilidad De salir a tocar Él era parte del grupo Y él venía más del palo de la dramaturgia De el teatro Era lo que más lo movilizaba Entonces fue Bueno, vos qué haces Bueno Me hago un monólogo Y bueno Y él empezó a hacer eso Lo hace muy bien Tiene una impronta muy especial Tiene una sensibilidad para tocar un montón de temas Nosotros lo acompañamos Eso se convirtió en un elemento importante Y que le fuimos dando su lugar Y él lo supo convertir en lo que es hoy Bueno, la gente reacciona también Se conmociona Pero también se divierte Se lo toma como lo que es Sí, vas de la emoción al poco En como un minuto y medio Claro, entonces se toma también como lo que es Como una interpretación O tocar un tema O buscar no hacerse, digamos El distraído de la realidad Pero también llevado de una forma O sea, con humor Y con una forma creativa ¿Qué viniste? A mí Vine con la novia En realidad no vino con nadie Vine solo Y me encontré con la novia de un amigo Y su hermana Que estaban por ahí Ya habías visto Militantes de Clímax, ¿no? Sí, en mayo ¿Qué les dirías a ellos? ¿Qué les diría? Que tienen mucha fuerza ¿Y a ellos qué les dirían? Que van con mucho las letras que tienen Es increíble la onda Que se arma el fogo Me encanta ¿Ya viniste alguna vez a ver a Militantes de Clímax? Sí, me encanta Me hacen pasar un buen rato Me hacen bailar Y me hacen reflexionar también ¿Qué les dirías a ellos? Que son lo máximo Que la rompen Y que gracias por su arte Y compartirlo Tiene un público muy fiel Como que lo siga a muchos lugares Que se receba O sea, son unos cebados realmente De su público Todas las veces que los pudiera ver No hay espacio donde no haya fogo No hay espacio donde la gente Por lo menos no baile ¿Cómo definirías ese público? ¿Cómo es tu relación con ese público? Y es hermosa Para mí es el mejor público del mundo Hay una onda increíble La gente se trata bien Se trata con respeto entre sí Por lo menos Lo que yo siempre vi Y eso para mí es muy importante Y es muy lindo Y les gusta juntarse Venir Compartir con nosotros Se lo toman con mucha cercanía Y también es algo muy identitario ¿No? Como la gente que tiene la remera Usa la remera todos los días Hay una banca grande Y la verdad que la necesitamos Porque somos un grupo Que hemos hecho las cosas a pulmón Siempre sin buscar Encajar por ahí En ningún formato Sino hacerlo nuestro Con identidad Y para nosotros Haber hecho cosas Quizás arriesgadas En cuanto a Digamos a que son muy personales ¿No? Y cuando uno hace algo muy personal Es difícil también Que se le impregne a otro ¿No? Y bueno Sentir eso para nosotros Es muy gratificante Es muy lindo Y aparte se arma Una fiesta muy divertida Como te digo Con mucho respeto Mucha diversión Mucho agite Fogo Salto Quilombo Pero respeto Y cuidado del otro ¿Cómo se piensa un show Para ese público? A nivel energético Como distribuyendo Los distintos momentos Que ustedes tienen Y bueno Nosotros O sea El nombre es Militante de Climas Tratamos de llevar A los extremos Claro A puntos altos Y bajo Cuando es bajo Que sea bajo Y cuando es alto Que sea alto Y cuando es fiesta Que sea fiesta Y cuando es Algo más De tensión Que sea de tensión Y bueno Es lo que Como lo que nos proponemos Estéticamente quizás Y Y también lo que nos sale Y lo que nos gusta Entonces No sé Lo pensamos Como nos gustaría Nosotros Como mejor podemos Y como nos gustaría A nosotros Verlo Bueno y vamos al show de hoy Que es lo que Lo que nos trae acá ¿Cómo es una fiesta Climax? ¿Qué tiene distinto Un show? Además de bueno Que hay bailes ¿No? Sí Nosotros hacíamos La fiesta Climax Hace muchos años Y después Y después Bueno No la estuvimos haciendo También por parte de estos proyectos Cosas que se fueron bifurcando Y bueno Ahora Por suerte Pudimos volver a hacerla Básicamente Lo que es Es un show Más largo Con instrumentación ampliada Con más intervención escénica Y después El formato de que sea fiesta Porque muchas veces nosotros tocamos Bueno más En formato show banda La tocás Después A su casa O a donde se vaya O tocás en una fiesta Pero que después No tiene nada que ver Digamos No sé O por lo menos No la curaste vos Bueno y ahora ¿Qué suena? O sea ¿Cuál es la curaduría De una fiesta? No bueno Va a estar DJ Clarizo Que es amiga nuestra Que la rompe Va a estar DJ Lenny Funk Que es Tocó mucho Con nosotros En las fiestas Climax Anteriores Y es Uno de los DJs De Funk Más Más establecido Con más historia ¿Y qué se viene De acá De hoy para adelante? Con los temas nuevos ¿Se sabe? Sí Tenemos que terminar Un disco Que estamos trabajando Vamos a ver Cómo lo podemos Acelerar Pero tenemos ya Una lista interesante De temas Nuevos Para Queremos sacar un disco Que hace un punto Que no hacemos Después tenemos Bueno ahora Una fecha Vamos a tocar Un festival De rap Una batalla de rap Y después nos vamos Para Mendoza San Juan Una jirita Noviembre Una jirita Pero bueno Esas cositas Sí Seguir tocando Y seguir Haciendo música Por último ¿Qué no puede faltar En el camarín De militantes del Climax? ¿En el camarín? No sé un sillón Tranqui Para descansar Un mate Perfecto Gracias Gracias La joda está en mi casa Acercate a ver qué pasa Con loca las estrellas Pentejamos Yo lo que yo Fumamos Grande porro Pensamos Cosas Rap 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 Rap